estás escuchando la cápsula de hoy sucedió en una tarde de primavera john blanchard se acomodó el uniforme del ejército mientras observaba con atención a la gente que se encontraba en la estación buscaba a esa chica que conocía en su corazón pero que nunca había visto todo había comenzado cuando compró un libro usado que tenía anotaciones personales en casi todas las páginas esas suaves notas en lápiz denunciaban un espíritu sensible una mente abierta y una fe inquebrantable en la primera hoja estaba el nombre de quien había hecho las notas con su dirección por lo que había decidido escribirle una carta y así comenzó a crecer su interés sólo que después de la tercera o cuarta carta tuvo que partir hacia la segunda guerra mundial durante esos años se escribieron todo lo seguido que la distancia lo permitía él había insistido en que hollis mainel le enviara su foto pero ella le había respondido rotundamente que no le dijo que si él estaba verdaderamente interesado en ella no necesitaba su foto cuando se acercaba el día que yo volvería de europa arreglaron una cita en la estación para al fin poder verse ella le había escrito me reconocerás por una gran rosa roja que tendré entre mis manos pero ahora dejemos que sea yo en el que nos cuente lo que ocurrió mientras esperaba nervioso una joven rubia comenzó a caminar hacia mí era exageradamente bella tenía grandes ojos azules labios rojos y un cuerpo bien formado y venía caminando en dirección hacia mí mirándome fijamente olvidé por completo mirar si traía la rosa en sus manos cuando por fin estaba frente a mí me sonrió con ojos inusitantes y me dijo estás interesado en mi soldado en ese preciso momento vi a otra joven justo detrás de ella con una gran rosa roja en sus manos llevaba un sombrero gris y su rostro era pálido vestía ropa un poco pasada de moda y era algo bajita para mí dudé por unos segundos mi corazón ahora se encontraba dividido será que seguía a la hermosa rubia o descubría mi identidad con hollis mainel pero mi amistad con hollis ya era demasiado profunda ignoré a la rubia saqué el libro que era culpable de todo y me acerqué a ella hola soy john john blanchard y es un placer conocerte ella hizo una mueca gentil y me dijo no sé de qué se trata todo esto pero la joven rubia que acaba de pasar a su lado y que está cruzando la calle me suplicó que sostuviera esta rosa entre mis manos y me dijo que te dijera que te esperaba en el restaurante de enfrente y que además habías pasado la prueba hay ocasiones en que la mejor manera de probar nuestro amor por el señor tiene que ver con la forma en que tratamos a otras personas en la cápsula de hoy quiero regalarte lo que dice la palabra en mateo capítulo 25 versículos del 34 al 40 entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis oramos dándote gracias señor porque nos enseñas a amar así como tú amas porque nos enseñas a entender el verdadero amor que tú deseas que exista en el corazón de cada uno de nosotros que somos tus hijos gracias por aquellos días en que alguien nos dio de comer nos dio de beber nos recogió nos amó nos tendió la mano porque lo que hicieron con nosotros lo hicieron también contigo traemos en esta oración a esas personas que han demostrado el amor que tienen hacia ti amándonos a nosotros te amamos padre gracias por tanto gracias te damos en el nombre de tu hijo amado amén y amén sabes me gustaría leer tu comentario tu reflexión lo que atesoraste o que aprendiste de esta la cápsula de hoy todos los días comparto cápsulas como esta en youtube solo tienes que buscar la cápsula de hoy gracias por ver el video